¿Listo? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo es porque quiero. Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Lo primero que voy a decir hoy es agradecerle a Esteban que nos regaló un computador para el streaming de Lo es porque quiero. Tampoco en el disco lento, pero... Lo rescatamos, lo rescatamos y de eso hay que agradecerle a la segunda parte que es iHouse, que nos lo arregló por una módica suma y ya tenemos computadores, lo doy por fin. Y como siempre, invitarlo en la próxima semana, este es el último mes de Lo es del año, la próxima semana, el martes 10, viene de nuevo un gran amigo de Lo es que es Jonathan Echeverry, él es profesor de AFI y candidato a maestría en filosofía de la ciencia en la Universidad de Antioquia. Con Adriano, un comentario sobre el imprevisto. Y el jueves viene el colectivo Químico Media, Químico Media de la UDA, que son Lucas Blandón y Mario Vázquez, el profe, con el discreto encanto de viajar. Y bueno, recordarles que el aporte es voluntario, lo envíe de aporte voluntario, hay dos cajitas, una es el aporte voluntario, el otro es calcomanías para que se lleven ustedes. Y sin más, entonces los dejamos con Malori Agudelo, que es estudiante de astronomía, oiga, de astronomía de la Universidad de Antioquia, con RECA, Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía, un sueño no tan imposible. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Qué tan duro tengo que hablar? ¿Qué tan duro tengo que hablar? Ah, ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Malori Agudelo, soy estudiante de astronomía, de la Universidad de Antioquia. Bueno, les voy a contar un poco sobre la red de estudiantes de astronomía, que estamos intentando construir algunos estudiantes en todo el país, y la idea es que varias personas se unan a eso. Entonces, todo comenzó en el 2008, cuando la astronomía empezó a volverse mucho más popular, y se generó lo que fue el COCOA, el primer COCOA que lo hicieron en Eafi, con la colaboración de la Universidad de Antioquia. Entonces, en ese... ¿Cómo? ¿Cómo? COCOA es Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica. Sí, es un nombre bastante elaborado. Me resulta que en ese COCOA se logró traer personas de otras partes del mundo que estaban en mentes fugadas de Colombia, que estaban trabajando por fuera, y lograron traerlos para hacer varias ponencias, contarles al resto de personas que era lo que se estaba haciendo sobre astronomía en Colombia y en el resto del mundo. Entonces, hasta ahí, normal. Luego, en el 2010, se logró volver a hacer otro COCOA, que era la segunda edición, y ahí ya era un poco más estricto lo que se quería hablar, pero hubo muchas reuniones, muchas discusiones, y todas eran desde el punto de vista de los profesores. O sea, ellos... Y su preocupación por cómo era la investigación de astronomía en Colombia. Pero los estudiantes simplemente mirábamos y llevábamos nuestros pósters, o llevábamos nuestras ponencias, pero no había forma como de debatir activamente en eso. Finalmente... ¿Cómo hago? Yo hago. Eso, gracias. Fue en el tercer congreso colombiano de astrofísica, y de astronomía astrofísica, que se desarrolló en Bucaramanga, que tuvimos un momento en el que los estudiantes nos reunimos en un foro, y tuvimos voz y voto para poder plantear nuestras inquietudes ante la investigación en ciencias, y específicamente astronomía en Colombia. Entonces, con este foro, nos comprometimos varios estudiantes, porque fuimos más o menos unos 50 personas, a trabajar fuertemente en lo que es el desarrollo de la astronomía desde los estudiantes, pero es difícil articular tantas personas y desde tantas partes. Entonces, estudiantes de estas dos universidades, de UNIANDES y de la Universidad Nacional en Bogotá, fueron los que realmente le metieron el hombro a lo que es RECA ahora. Luego, en el 2014, o sea, dos años después, ya las actividades estaban muriendo, se estaban acabando como las fuerzas de estos estudiantes, y logramos hacer un contacto con otras universidades, y en este caso ya está la Universidad de Antioquia, que ahí estoy yo, entonces, quedé como una de las coordinadoras para Medellín. Entonces, en el 2014, logramos reunir otra cantidad de personas, que ahorita se las voy a presentar, que son los que ahora estamos haciendo todo el trabajo y moviendo un poco lo que es la red de estudiantes. Pero además de eso, hay otras personas que nos están colaborando. Esas personas provienen de universidades como la UTP, que es la Universidad Tecnológica de Pereira, de la UIS y también de la Distrital, en Bogotá, Francisco José de Calas. ¿Cuáles son las instituciones? En todas ellas hay estudiantes interesados en astronomía. Entonces, por ejemplo, en la Distrital lo que hay es geodésica, ingeniería catastral y geodésia. Y ellos desde su punto de estudio intentan hacer desarrollos en astronomía. Entonces, ellos desde ahí lo hacen. En la UTP lo que tienen es una ingeniería en física y desde ahí también trabajan en la astronomía. Ah, y la UIS tienen también un grupo de investigación y también un grupo de divulgación que se llama Grupo Jale y ellos son bastante activos en eso. Entonces, estos chicos de Bogotá hicieron una cosa épica que lo llamaron el Día Reca, que fue un año después de haber sentado a ese montón de estudiantes en el 2014, en el 2012. Y lo que hicieron fue convocar varias personas, pero fue todo en Bogotá. ¿Cierto? Muy, muy centralizado. Y con un concurso de varias personas lograron sacar este logo que es el que ahora conocemos como el logo de Reca. ¿Cierto? Entonces, Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía. Ese nombre lo pensamos porque la idea era desde la astronomía intentar hacer algo como una analogía con el trabajo en equipo y esas cosas. Entonces, queríamos que se llamara como una luna, que se llama Rea, pero es que Rea es un nombre no tan bonito y terminó Reca. ¿Cierto? Entonces, ahí podemos hablar un poco, menos mal, afortunadamente no se llama así, ¿cierto? Un poco sobre el trabajo en equipo. Lo que sucede es que los estudiantes, y lo digo personalmente, uno a veces se siente como perdido, ¿cierto? Y si no hay forma de tener a un profesor que sea agradable para poder conversar y acercarte a él y saber qué es lo que está trabajando, uno puede llegar hasta el último momento de su carrera sin saber qué es lo que va a hacer o sin saber qué es lo que se está haciendo realmente en el país dentro de lo que uno estudia, ¿cierto? Entonces, ahí podemos pensar un poco sobre las enseñanzas que tenemos. Pues, ustedes vieron la película Ojo Sinón, pues, resulta que NEMO aprende que un pez que nada solo no hace nada, ¿cierto? O sea, no nada... Sí, eso es... Termino explicando el chiste. Ok, el hecho es que NEMO era un niño que aprendió que la dificultad y esas cosas uno no puede pensar solo sino que hay que trabajar en equipo. Y trabajando en equipo entonces podemos encaminar todas esas mentes para que la red que es la que vamos a ver ahorita para que la red que es realmente la burocracia en la investigación colombiana nos deje mover realmente hacia el objetivo que queremos que es el desarrollo de la astronomía y el desarrollo de la física y de la ciencia en general en Colombia. Entonces, aquí está pues como la anarquía. ¡Ayúdenme! 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 ¡Mirá! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme la Palabra! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡No puedo! ¡Deberías hacerlo todos losajes que van a hacer juntos! ¡Soy de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá! ¡No hay tiempo! ¡Solo así se salvará Dori! ¡Solo así! ¡Tienes que hacerlo! ¡Papá! ¡Són! ¡Sé solo! ¡Sé siempre ¡Sé cual! ¡Sé igual que lo harás! ¡Aliento feliz! ¡Asio, anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¡Bien! ¡Yo quiero a mi hijo! ¡Órale! ¡Dori! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¡Que no entienden lo que les digo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Bajen! ¡Lévenos hacia abajo! ¡Ahora bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Y no los pensan! ¡Sigan cerrando! ¡Sí, se puede! ¡Así! ¡Funciona! ¡Ajá! ¡Nadaemos! ¡Nadaemos! ¡Ladaemos! ¡Sigan acabando! ¡Nadaemos! ¡Aliento! ¡Es me abad Joan! ¡Sigan ayudPN! ¡Ajá! ¡Ladaemos! ¡Casi! ¡Soy ganadando! ¡Nada la daremos! ¡Nada la daremos! Listo. Entonces, la analogía lo que nos muestra es que todo el mundo en Colombia es como, se comporta como esos peces confundidos que no saben hacia dónde ir. Especialmente con la ciencia, estamos bastante confundidos, no sabemos cómo movernos bien, estamos construyendo la ciencia y lo que hay que hacer entonces es trabajar todos para poder romper como esas cadenas, esas cosas que nos están evitando avanzar. En el caso de la astronomía, sucede, o bueno, de la astronomía no, de la ciencia en general, sucede que esas redes también están un poco ligadas con ese misticismo que tienen algunos profesores con sus trabajos de investigación, esas cosas. Entonces, a veces son muy cerrados y no permiten que uno pueda compartir ese tipo de cosas. Entonces, a veces se guardan esas investigaciones que están haciendo porque el otro de pronto puede publicar antes que el otro y es una competencia terrible y no se dan cuenta que realmente lo que hay que hacer es trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, lo que intenta RECA es generar unos lazos o unos, rebustecer el trabajo que se hace en astronomía, pero todo a colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Resulta que nos hemos armado página, estamos en el directorio de la Unión Astronómica Internacional y hemos estado en otros eventos, por ejemplo, la LARIM, en el 2013. Entonces, se han hecho conferencias. Los chicos de Bogotá realmente se movieron mucho, pero se cansaron de ser los únicos que se movían. Ellos hicieron 11 conferencias, de las cuales muchas de ellas estuvieron, incluso las transmitieron en vivo por Livestream, pues por Livestream o como estudios. Además de eso, ellos, o la idea de RECA es trabajar en los recursos académicos. ¿De qué manera? Vamos a intentar, o la idea es generar las oportunidades de conocimiento, de qué es lo que hay en Colombia para la gente que pueda estar estudiando por fuera y que necesite entrar o quiera volver, pero no sepa a qué universidad tiene que llegar a trabajar. Porque eso es una preocupación actual. O sea, mucha gente se va y dice, bueno, yo estoy estudiando mi doctorado, estoy estudiando mi maestría, pero cuando vuelva no voy a tener un lugar donde, donde trabajar. ¿Cierto? Entonces, lo que intenta la red es generar como esa red de trabajo, de tal manera que podamos encontrar lugares en los que se pueda hacer ese tipo de cosas. También hay becas, o sea, no incentivar ni dar becas de investigación, sino que algunos saben más que otros. Entonces, enseñarle a los demás estudiantes cómo pueden acceder a ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos que nos vamos del país y no sabemos cómo hacer las cartas para poder pedirle dinero a la universidad. Entonces, si yo sé cómo hacer ese tipo de cosas, la idea es pasarle la información a los demás para que puedan lograrlo. Porque, pues, irse del país realmente es sencillo si uno sabe mandar una carta, si uno sabe presentar sus papeles. Escuelas, campamentos y eventos. ¿Cierto? Todos lo tenemos claro en ese sentido. Pero en los eventos nos hemos, o sea, han lanzado el chorro súper alto. Y en el 2013 participaron en un evento muy importante de la Unión Astronómica Internacional que se llama LARIM, que es la reunión de, o un meeting de las personas que hacen astronomía en Latinoamérica de la Unión Astronómica Internacional. presentaron un poste con esta, con la idea de una red de estudiantes y les encantó. Porque están desarrollando en Latinoamérica también la astronomía y realmente estamos en palotes. ¿Se puede decir? Pues, no hay paulo. Estamos aprendiendo apenas a construir lo que es la ciencia en el mundo, especialmente en Latinoamérica, y les encantó la idea de generar una red de estudiantes americanos y esa como que corre el peligro de llamarse REA, Red de Estudiantes Americanos. ¿Verdos? Ahí miramos cómo logramos cambiar ese tipo de cosas, porque la idea en astronomía también es jugar un poco con las mnemotecnias y con las palabras que funcionen como palabras de astronomía relacionadas con lo que queremos hacer. Y también participamos en el segundo workshop de astronomía de la Universidad de Los Ángeles. Ahí sí fue con una ponencia. Y hay un artículo en el Arcai sobre cómo es que funciona la red de estudiantes de astronomía. O sea, estamos bien puestos. También hemos trabajado con las bases de datos para saber quién está estudiando algo que tiene que ver con astronomía y aquí está el problema grande y la razón por la que la charla se llama Un sueño no tan imposible. Porque resulta que los estudiantes somos una población muy volátil. Somos una población que estamos ahí, nos apasiona algo, pero cualquier situación nos puede sacar de la vida del estudiante. ¿Cierto? O podemos simplemente pasar y cambiar de estatus, entonces ya no vamos a tener el mismo interés de cuando estábamos en el pregrado o cuando estábamos en una maestría. Entonces, las bases de datos nos han mostrado que realmente los estudiantes no permanecen siendo estudiantes por mucho tiempo. Entonces, si queremos hacer una red de estudiantes, tenemos que hacer que las personas que están llegando a esa vida estudiantil realmente le coja cariño a lo que estamos haciendo. Porque de lo contrario, pues llegan, dicen ¡Ay, sí me gusta! Y empiezan los parciales y se pierden completamente, que es algo que ha sucedido en la realidad. Entonces, con estas bases de datos nos dimos cuenta de algo. Hubo una respuesta de 135 personas que nos dijeron yo estudio ingeniería, física, astronomía y otras ciencias. Realmente, de las que más destacan son en física, ¿cierto? Que es una de las carreras que más realmente aporta investigación en cuanto a astronomía porque astronomía solamente tiene una carrera en todo el país. ¿Cierto? Y en posgrado tenemos maestría de astronomía que es la que ofrece la OAN, o sea, el Observatorio Astronómico Nacional que queda en Bogotá. También está el doctorado en física, está el doctorado en astronomía, astrofísica y maestrías. Pero solamente 17 personas nos respondieron eso. Ahora, de las áreas en las que están enfocadas estas personas que están estudiando algo sobre astronomía, la que más, más, más gana, o sea, la más exapiluda en Colombia es la cosmología. Según la estadística que hicimos que son solamente 135 personas, pero de todas maneras ahí se va viendo como cuál es el interés de las personas. Luego le siguen los planetas. Ciencias planetarias también mandan la parada y luego siguen otras dos que están muy, que están empatadas, que son estrellas y galaxias. Y de ahí en adelante, las otras cosas que, por ejemplo, los otros temas que, por ejemplo, están cogiendo fuerza que son la astrobiología, ¿cierto? Y las universidades que aportan estos estudiantes en su gran mayoría fueron los estudiantes de astronomía de la Universidad de Antioquia los que nos ayudaron a responder esta encuesta. Luego fueron los estudiantes de la Universidad de Los Andes, la Universidad Distrital, con el pregrado en Geodesia y Ingeniería Catastral y Geodesia y también la Universidad Nacional de Colombia con el pregrado en Física. Y finalmente tenemos dentro de las cosas que nos estamos moviendo las redes sociales, ¿cierto? Eso es lo que más comoda a la gente darse cuenta de que la astronomía está moviendo a la gente pues como en sus Facebook, en sus cuentas de Twitter y en G+. Y finalmente entonces tenemos nuestra página ahí. ¿Tú lo buscas? Sí, lo buscas RECA, aunque hay otro RECA, entonces debes poner RECA, Red Estudiante de Astronomía o RECA, Red Estudiantes, Colombia y te aparece. ¿Listo? Ahorita de todas maneras les voy a poner todos los links para que lo vean. Esta es la página. Esta página ha tenido un problema muy grande y es que como la construyen estudiantes que dependen del tiempo que les deja la universidad entonces está un poquito quieta. Entonces esta charla es una invitación a que otras personas se nos unan para que podamos construir algo más. ¿Cierto? Entonces esta es como la página que tenemos y hace poco con un concurso en el que queríamos participar que es el de nombrar planetas logramos incluir nuestro nuestro grupo de estudiantes en el directorio de la Unión Astronómica Internacional entonces ya estamos bien posicionados por ese lado. Hay mucho de donde agarrarse en la red de estudiantes. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es bastante complejo porque la forma en que se pensó Reca y esto era enamorar a la gente con la astronomía y que la gente diga la astronomía es lo que va a mover el mundo lo que va a transformar pero nos dimos cuenta que dedicarnos mucho a los aficionados hace que realmente el objetivo de la red se vaya perdiendo y es generar una cohesión en los estudiantes entonces a pesar de que tenemos muchas ganas muchas ganas de continuar con las conferencias la idea es dedicarnos un poco más a lo que son los estudiantes que se dedican a la astronomía entonces se han hecho conferencias en distintas partes de Colombia el grupo Hallen por ejemplo es uno de los que hace conferencias y también dice que está representando la red de estudiantes también los estudiantes en Bogotá tienen el apoyo del planetario de Bogotá que les da el espacio para que ellos hagan conferencias cuando les dé la gana bueno cuando les dé la gana no tienen que hacer pues una programación pero con el nombre de RECA y la idea es que en Medellín también empecemos a trabajar pues porque Medellín es la sede de astronomía del país pues acá está el pregrado de astronomía ¿cierto? y la idea es ¿cómo? no y decir que Medellín la sede es un poco retencioso yo lo sé pero la idea es llegar a eso ¿cómo? no es el primer pregrado de astronomía de Colombia el quinto en Latinoamérica entonces estamos solitos por eso es que es como tan fuerte esta idea porque realmente somos innovadores en lo que estamos intentando lograr y la idea es que la periodicidad sea mucho más grande ¿cierto? o sea no no que de vez en cuando alguien diga a ver me voy a ir para calle no de más uno a dar una conferencia y ya ¿cierto? sino que sea algo mucho más seguido y en otros espacios otra de las cosas que queremos hacer es generar esos espacios para que los estudiantes puedan hacer ejercicios de distintas naturalezas por ejemplo que puedan aprender a manejar telescopios o que puedan hacer divulgación desde su propio saber ¿cierto? porque nos damos cuenta que la astronomía se alimenta de divulgación entonces la idea es tener esos espacios en los planetarios en los observatorios para que los estudiantes puedan trabajar hacer sus actividades divulgativas o simplemente aprender con los instrumentos que tienen estos lugares la otra cosa es hacer salidas de campo pero ahí si nos tocaría aliarnos con distintos grupos de aficionados en el caso de Antioquia está la sociedad antioqueña de astronomía y la idea es que los estudiantes de astronomía nos metamos a hacer actividades con la corporación Venice y con la misma sociedad de astronomía y también seguir participando en encuentros entonces participar en la red en la rap perdón participar todavía estamos pendientes de eso aunque no sé si ya se haya pasado el tiempo pero participar en la larín que se va a hacer el próximo año o ver si se puede ya no se puede no ha pasado el tiempo estamos en conversaciones estamos haciendo negociaciones a ver si podemos participar en la larín y si de alguna manera nos dan un espacio en CAP para hacer algo aquí en Medellín y lo último sería seguir incentivando el aprendizaje ¿cierto? desde distintos ámbitos la idea es que los estudiantes no solamente tengan el aprendizaje que les dan las universidades sino que entre nosotros también construyamos una red de aprendizaje en todo lo que ya les he contado durante la charla actualmente RECA está sustentado o está en los hombros de estas seis personas que somos los que nos reunimos los martes a las 10 de la noche tenemos reuniones de dos horas e intentamos salvar el mundo de la astronomía en Colombia pero desde nuestro conocimiento básico apenas estamos aprendiendo algunos están un poco más avanzados como lo es Juan Sebastián que ya está haciendo la maestría en el Observatorio Astronómico Nacional que queda su sede en la Nacional y Juan Sebastián se encarga de hacer una publicación muy importante que es algo nuevo que hicimos este año que se llama RECA News lo que hace RECA News es tomar noticias relevantes durante el mes y también las publicaciones de escuelas en las que los estudiantes posiblemente podrían participar entonces RECA News lo que hace es reunir todas las cosas y hacer que sea mucho más fácil acceder para los estudiantes Luisa Cardona es una estudiante de Ingeniería Física ella es la representante de Pereira de la Universidad Tecnológica de Pereira y ella está encargada de ayudar con la recopilación de los artículos para poder hacer RECA News Málaga es me da pena decirlo pero soy la coordinadora general de RECA pero como RECA opera digámoslo así en dos sedes muy grandes que son Bogotá y Medellín no solamente yo podía ser la directora de todo el país porque es un trabajo muy duro entonces se comparte esa misma labor con Juan David Jiménez Nieto él es estudiante como ya les había dicho de Ingeniería Catastral y Geodesia y también está estudiando en otra carrera en otra universidad pero no lo recuerdo en el momento está María Camila Remolina y Andrés Felipe ellos dos son los que desde el principio han estado metiéndole el hombro a RECA ellos dos se fueron para Larín y han estado haciendo todos los movimientos en Bogotá para que realmente RECA se mantenga y tienen el respaldo del profesor Jaime y bueno han hecho bastantes cositas por ese lado María Camila es la encargada de los eventos sociales entonces ella fue la idea la de la idea de venir acá a tomar cerveza y hablar de astronomía y cómo podríamos cambiar el mundo desde la investigación siendo estudiantes de astronomía ¿cierto? y Andrés Felipe también está encargado de hacer la recopilación de las experiencias de los estudiantes en otras partes del mundo o en la misma Colombia y cómo ellos siendo colombianos han logrado empezar a desarrollar sus ideas en la astronomía entonces nosotros seis somos los que estamos trabajando en eso la idea no es que seamos solo seis personas la idea es que seamos todos los estudiantes de Colombia ¿cierto? pero es difícil es bastante complejo pues finalmente quería mostrarles una cosa muy curiosa y es que cuando empezó el día RECA que fue en octubre el 5 de octubre del 2013 se hizo un concurso sobre cómo debíamos presentarnos al público cómo debíamos tener nuestro logo y llegaron estas propuestas fueron bastante curiosas finalmente quedó la que es más sobria que es la que ya les presenté que es la número cuatro las otras son muy buenas y todo pero nos representaba mucho mejor la cuarta y ahí tenemos entonces los enlaces de contacto por si quieren hablar con nosotros y saber sobre la red de estudiantes entonces está la página está la página oficial que fue la que les mostré la que construimos es muy útil porque también tiene una recopilación enorme de escuelas que todo el tiempo se están haciendo entonces si ustedes no saben a qué escuela se quieren presentar pero saben que quieren hacerlo se pueden meter en la página y hay una sección solamente de escuelas y todo el tiempo están recibiendo personas son escuelas de verano escuelas de invierno y pasantías está el correo electrónico por si quieren hablar con nosotros y proponernos alguna cosa o si quieren realmente meterle el hombro y empezar a trabajar directamente con la red está Facebook Twitter y Youtube entonces les agradezco mucho y ya dale el apoyo de las instituciones y que tal la institución que tal va a recibir el programa primero obviamente una chiva de los estudiantes se apoya en el destino pero creo que es necesario pero la institución ¿cómo esa relación de ustedes con los estudiantes y la institución ya cuando están organizados ¿qué tal? a veces hay que limar las perezas pero la Universidad de los Andes cuenta con un profesor él se llama Jaime Forero y él ha sido un apoyo gigantesco para los chicos que están en Bogotá o sea a él le interesa muchísimo que podamos poner en marcha la red tanto así que él fue el que permitió que estuviésemos en el workshop y lo presentáramos para el nodo andino para que diéramos a conocer este tipo de ideas al nodo andino que es una cosa nueva que se está logrando y lo aprobaron cuando fue profe como en en julio entonces ahí estamos con él en Medellín estamos apenas empezando ¿cierto? precisamente porque como no sabíamos bien cómo era la dinámica tuvimos que hacer otro COCOA otra reunión y darnos cuenta que estaba solamente centralizado el trabajo en Bogotá entonces apenas estamos empezando a trabajar acá mi labor y ojalá que no sea solo mía sino de los otros compañeros que están por acá es empezar a hacer contactos con las distintas universidades que están haciendo cosas de astronomía a ver qué tal a ver cómo nos va pero uno espera que los profes de astronomía de la de Antioquia nos ayuden un poquito ¿cierto? muy querida ¿cómo? muy querida la otra pregunta es pues obviamente ustedes arrancan como es lógico por la institución ¿cierto? pero la astronomía es una cosa que que mayor o menor media pues a todo el mundo la trae no sé si yo no voy porque yo acá no voy a ese punto no sé pues cuando ustedes dicen estudiantes de la astronomía obviamente se refieren a los que están dentro de la institución yo creo que si eso habría un poquito más dentro de la institución podrían hacer más ayudan a los que siempre se me ocurre porque obvio como les vuelvo a decir si están los problemas espaciales hay gente que a lo mejor estudia un poco por su cuenta y un poco súper interesada pues ustedes a lo mejor abren un poco la fuerza que no sean los estudiantes desde el sentido estricto de si eso lo hemos pensado mucho lo tuvimos una discusión larga sobre eso y tomamos la decisión de que nos íbamos a centrar solo en los estudiantes de astronomía porque se nos estaba saliendo de las manos o sea somos muy pocos apenas estamos empezando y todavía no tenemos la credibilidad ni tenemos como la firmeza como para decir somos una red de estudiantes que vamos a empezar a ofrecer otras cosas a grupos de personas aficionadas entonces por esa razón es que preferimos quería preguntarte ustedes que están haciendo para atraer más gente para atraer la organización de los estudiantes como los estudiantes aficionados de la y ustedes como profesionales de la que están haciendo para atraer más gente para más en ese caso hablamos de las conferencias abiertas entonces la idea pues que en Bogotá lo hacen muy seguido y son las conferencias con el planetario de Bogotá la idea que en Medellín es empezar a trabajar de una y que todas las personas que quieran unirse a este tipo de charlas aunque como tal sería un trabajo bastante fuerte porque queremos primero captar todos los estudiantes y en el camino que las personas se vayan enamorando de la astronomía y que se unan a nosotros y se den cuenta de lo importante que es meterle el hombro al trabajo científico y específicamente en la astronomía que también conmueve mucho ¿cierto? entonces que es lo que estamos haciendo esto esta conferencia vengan espero que les haya gustado alguien más ya 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 si no yo despido aquí ya para despedir antes de invitarlos la próxima semana que viene un gran amigo de Lodoy que es Jonathan Echeverry que es candidato a la maestría de filosofía de la ciencia de la Universidad de Antioquia con Adriano un comentario sobre el imprevisto y el jueves 12 vienen los charros del Claudea viene el profe si alguien no le llegó el tarjeto está por allí y bueno disfruten de la noche y muchas gracias de nuevo a Malory otro aplauso para la maestría pero querían los poderes y para ella y querían los poderes y para ella y bueno los dos y para ella